Invertimos para crecer. La Municipalidad de Cutralcó anunció una inversión de 200 millones de pesos para equipamiento nuevo y refacciones de la fábrica de ladrillos cerámicos CERCINPAC. 70 familias continuarán trabajando para el desarrollo y la industrialización de nuestra ciudad. Gestión Río Seco, Cutralcó, una ciudad que no se detiene.